El Instituto Médico Europeo de la Obesidad asegura que llevándonos un tupper con la comida elaborada por nosotros cada día podemos ahorrar unos 2.600 euros al año, además de poder llevar una dieta más saludable y controlada. ¿Qué te parece? Me parece una buena alternativa, me parece que tiene su análisis, ¿no? Y con esto unas buenas vacaciones, ¿eh? Sí, pero de las de avión y todo. Rubén Bravo es investigador, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una de las primeras conclusiones que se han sacado en este estudio es que el tupper, la fiambrera, comienza a ser algo menos utilizado, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, se calcula sobre todo con la poquita recuperación saliendo de la crisis, pues ya cada vez más españoles acceden al menú diario que tenemos en bar, en restaurante y lo que se había puesto muy de moda, que salían, bueno, pues en todos los medios informativos, con la fuerza de la crisis del uso del tupper, pues parece que poquito a poco, pues se va dejando, ¿no? Bueno, más bien una decisión de, pues tengo un poquito más de adquisición económica, voy a ir al restaurante en vez de seguir con el tupper, ¿no? O sea, que dicho de otra forma, preferimos comer de restaurante que no ve tupper en el trabajo, ¿no? Podemos escaparnos. Sin embargo, ustedes aseguran que Bursa del Tupper, la fiambrera, no se acerca más a la jornada laboral europea. Creo que está claro, ¿no?, a lo que se refiere. Sí, es, bueno, pues jornada práctica de trabajo, cuanto menos tiempo en el trabajo mejor y, bueno, pues dedico mis 30 minutos, 45 a comer, sigo trabajando y salgo a una hora más prudencial, ¿no? O más 6 de la tarde, en vez de alargar, pues más bien hasta las 8 o las 9, ¿no? En esas jornadas partidas que son más pequeñitas, ¿no? Claro, hay otro asunto que nos llama la atención, que no es Valadí, es el económico. Ustedes estiman que llevándonos nuestra comida al trabajo podemos ahorrar 2.653 euros al año. ¿Cómo han hecho ese cálculo? Bueno, principalmente viendo lo que costaría realizar un tupper normal, saludable, y la media de menú diario en España que está alrededor de los 11 euros y medio aproximadamente. Y desde el punto de vista nutricional, ¿qué ventajas tiene llevar el tupper al trabajo? Bueno, principalmente que sabemos cómo lo hemos cocinado y sabemos lo que tenemos, ¿no? A veces, pues, bueno, en restaurantes se reutilizan aceites o se utilizan ingredientes de menos calidad por conseguir un poco más de margen de beneficio y, pues, no tenemos que, a veces, incluso tener la tentación de tener alimentos menos saludables, con los cuales, pues, dependiendo del momento de la semana, pues, podemos recaer más, pues, en alimentos, bueno, pues, que serían para tomar alguna vez entre semana y que nosotros preferimos recomendarlos más bien para el fin de semana y un disfrute tranquilo, ¿no? Pero el acceder a verduras, el acceder a proteínas de calidad, bueno, el elegir más bien pastas integrales, arroces integrales, ¿no? Pues, es complicado en un menú del día encontrar alimentos tan, tan saludables o al menos de dos o tres opciones solo tenemos una, ¿no? Esto con permiso de los amigos de los restaurantes y sin agritud, ¿eh? ¿Tendemos a comer más si vamos de restaurante? Pues, pues, normalmente sí. Normalmente cuando llevamos un tupper solemos llevar un plato único. A lo mejor con un postre de fruta o un yogur, pero cuando vamos a un restaurante, pues, tenemos la comida española, ¿no? Primer plato contundente, segundo plato con guarnición, el postre y luego, pues, bueno, a veces hasta el café y, bueno, ya terminaríamos casi con copa y puro, ¿no? Para hacer una broma. Pero, bueno, son comidas de restaurante mucho más fuertes. Al final hay que justificar esos casi doce euros y, bueno, pues, comemos más y muchas veces, aunque comiéramos saludables, el incremento de calorías se vería por la cantidad de comida, que si lo hacemos en un tupper, pues, muchas veces no es tanto, ¿no? Sí, pero fíjese que comer en tupper tiene todavía el estigma de comer mal y rápido, ¿no? No tiene por qué. Todo depende de la planificación. Por ejemplo, a veces se criticaba, pues, que el tupper fuera de plástico, que pudiera, pues, a largo plazo perjudicar al alimento y por eso, pues, aparecieron los tuppers de cristal, que no interfiere para nada en el alimento y, oye, pues, unas lentejitas y luego, pues, un pollo asado con un par de tomates y una pieza de fruta. Es comida de tupper típicamente normal y nosotros hacemos muchas recomendaciones de platos ricos, sabrosos y que se pueden comer en tupper sin ningún problema, ¿no? Sí, además hay varios errores a la hora de preparar el tupper. Según ustedes, el primero de ellos es pensar en él, en la fiambrera, como un plato único y, por lo tanto, contundente, ¿no? Bien cargadito. Eso es. No, no tiene por qué ser un plato único. Podemos llevar ese primero y ese segundo. O si es un plato único, no tiene por qué ser un plato, pues, bueno, que sea potente, que sea muy calórico, sino que puede ser más bien ligero, ¿no? Sobre todo favoreciendo justo eso, ¿no? El tener una jornada partida un poco más leve y si tenemos una comida muy contundente, pues, la sensación de somnolencia para luego volver a trabajar, pues, es alta, ¿no? Otro clásico, otro error clásico es llenarlo con los restos de la cena, ¿verdad? Es otro clásico y, o a veces con los restos de fines de semana, donde, bueno, pues, la comida suele ser más pesada, más elaborada y, claro, si cocinamos en cantidad superior a la que vamos a consumir, pues, estamos tirando de sobras, ¿no?, durante toda la semana y, bueno, pues, al final el alimento, pues, no está tan rico, va perdiendo cualidades y, por supuesto, pues, tenemos esa sensación de monotonía, que es lo que a veces, pues, nos hace decir, venga, voy a dejar el tupper y voy a ir, ¿no?, al restaurante. Comer de tupper, ¿cuánto tiempo tardas en comer, Inara? ¿Es un día normal? Ese es otro de los problemas. Yo creo que cuando se come de tupper se disfruta menos de la comida y, por tanto, comemos más rápido y no sienta del todo bien. Ojo, esto es una conclusión así mía. Sí, no, pero tiene razón y es cuestión de enfoque. Al final la comida, pues, bueno, no debería ser solamente, pues, como para cubrir nuestras necesidades biológicas, sino un modo, pues, de disfrute, de relación social, de desconectar del trabajo, charlar y si queremos dedicarle esos 45 minutos, pues, bueno, comemos despacio, tranquilamente, charlamos con los compañeros de trabajo, damos un paseo y luego, pues, acudimos otra vez a nuestro trabajo, pero dedicarle ese tiempo, ¿no? No, hay que diferenciar entre comer y engullir rápidamente para seguir trabajando. Madre mía, 45 minutos. Ustedes han calado, a mí me parece muchísimo esto, y además para comer de tupper. ¿Han calculado, ustedes, han estudiado el tiempo que se dedica a comer en España? No, nos hemos dedicado a, vamos, a calcular exactamente cuánto tiempo se le dedica a comer de tupper, pero sí a ver las tendencias en cuanto a las personas que tienen jornada partida, que se suelen mover entre 30 minutos y una hora, hora y media aproximadamente. Porque tú en casa, Ainara, ¿cuánto tiempo tardas en comerte dos platos? Chico, poco. Diez minutos. Diez, te iba a decir un poco más, 15, claro. Luego está el tema postre, ¿no? Todo el mundo incluye en su dieta el postre. Cuando uno va con tupper al trabajo, ¿se acuerda del postre? ¿O va con el tupper, come rápido y el postre ya para la noche? Bueno, el rematar con un postre, y a veces hay personas que necesitan, tienen esa sensación de tomar algo dulce, ¿no? Tomar una pieza de fruta, que al final se va a sumar a esa dieta saludable y a las verduras, y el llevar algún lácteo, ¿no? Incluso, bueno, un lácteo bajo en grasa, pero con un toque de chocolate, pues siempre nos va a ayudar, bueno, pues a rematar y a terminar una comida en condiciones, ¿no? ¿Comer de tupper adelgaza? Comer de tupper puede adelgazar perfectamente, incluso por menos ingesta y por elegir los alimentos más que el hecho de acudir a un restaurante donde tenemos que estar mucho más activos, ¿no? Para no comer tanto y elegir, digamos, pues alimentos más saludables. Rubén Bravo, investigador, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, gracias por contarnos los detalles de este estudio. Un saludo, buenos días. Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día. Gracias. Igualmente llevar el tupper al trabajo. Ahorra unos 2.600 euros al año.